bien chicos buenas buenos días nuevamente ya hemos estado visto la primera hora de la clase que ha sido problemas con máximo común divisor mínimo común múltiplo donde hemos sabido aprendido a identificar cuando un problema trata sobre máximo común divisor y mínimo común bien chicos lo que vamos a ver a continuación ya es lo que se llama resolver problemas de regularidad equivalencia y cambio más conocido como el álgebra en todo este tiempo en todo este tiempo y estaba hablando también del año pasado hemos estado aplicando álgebra cuando nosotros resolvemos ecuaciones en este año por ejemplo cuántos problemas de ángulos de geometría no triángulos nos pedían hallar el valor de un ángulo de un lado y nosotros poníamos una incógnita una equis no una equis no de mar sino una equis de incógnita y x es una variable como lo puede ser que como lo puede ser zeta bien lo que vamos a hacer hoy día es prácticamente entrar a ver lo que es el álgebra como debería ser no entonces en este caso vamos a a ver un momentito vamos a empezar por ver si bien el álgebra empieza de otra manera pero nosotros en primaria necesitamos saber ecuaciones entonces cuántas veces nos han pedido a ver te hago te digo un acertijo a ver dime un número que multiplicado por tres sumado cinco no sé me da 24 por decir qué número es no cierto esa es una incógnita entonces a esas incógnitas y de lo que estamos planteando son ecuaciones entonces y ecuaciones chicos por si acaso dentro del álgebra es el corazón del álgebra es donde nosotros apuntamos todos los temas que se vean luego ustedes al próximo año cuando vayan a primero y secundaria vean álgebra todos los temas concernientes al álgebra van a ir ahí a resolver ecuaciones todo lo que yo aprenda del álgebra va a ser para resolver ecuaciones pero esta vez como estamos en primaria lo que nos interesa es tener ya la idea de cómo es una ecuación y cómo resolverla entonces vamos hoy día a tener este tema de ecuaciones de primer grado luego les diré por qué se llama de primer grado ya ecuaciones de primer grado entonces pero antes de entrar de lleno a esas ecuaciones al menos debemos empezar por lo mínimo de saber qué cosa es un término algebraico y a eso es lo que debemos empezar antes de empezar a ver ecuaciones de primer grado debemos saber qué cosa es un término algebraico un término algebraico como ustedes ven acá es una expresión matemática mira acá tiene un número acá tiene una letra y acá vuelve a tener otro número bien, esa expresión matemática ahora la vamos a llamar escrita de esta manera término algebraico y vamos a identificar rápidamente a cada uno de esos términos a esta parte del 5 que cuando veamos números enteros puede ser negativo también se le va a llamar parte numérica parte numérica y a esta parte donde está la letra se le llama parte literal literal viene de letra no es cierto literal numérica viene de número pero lo que más me interesa es saber identificar los nombres de cada uno nosotros hemos visto un tema en aritmética que se llama potenciación no es cierto entonces lo mismo va a ser acá vamos a reconocer ciertas partes que ya conocemos por ejemplo este de acá se llama para nosotros se va a llamar coeficiente a partir de ahora coeficiente ya este número que es de la parte numérica se llama coeficiente este de acá se le llama la variable que puede ser x, y, z generalmente son las últimas letras del abecedario pero pueden ser también letras primeras letras pero generalmente son las últimas letras del abecedario x, y, z, b, doble variable o incógnita ¿ya? variable o incógnita y este de acá ustedes ya lo conocen claro nosotros de potenciación esto lo conocemos como base ¿no? ¿se acuerdan? base pero este si no cambia ¿cómo se llama el de arriba? exponente ¿ya? exponente ¿listo? este es mi término algebraico esto es lo mínimo que yo debo saber para empezar mis ecuaciones de primer grado bien ahora si vayamos de frente al tema ya sabemos que es un término algebraico ¿qué cosa es una ecuación? es una igualdad ojo una ecuación es una igualdad esto igualdad igualdad eso profesor ¿sí? dice a Bruno que le acepte ¿cómo dice el hijo? allá no está a ver no está ¿Matías Catón está? no, no no he entrado todavía Matías Catón Daniel Melo está tampoco entrado han estado en la primera hora profesor ¿está Matías Catón y Daniel Melo? bueno no están porque no dicen presente bien no además no los he visto porque yo estoy llevando la cuenta Bruno Cárdenas recién he ingresado y Alessandra por favor me prenden su cámara profesor a ver los dos préndanme su cámara Bruno y Alessandra Bruno Alessandra ya aprendió Bruno ahí está Daniel Melo recién ingresando profesor votaría Matías Catón no sé qué pasa con Matías ha entrado en la primera hora ya chicos no perdamos más tiempo a ver ecuación es una igualdad ¿no? igualdad que se establece entre dos expresiones matemáticas de por lo menos escuchen bien de por lo menos una variable de por lo menos una variable o incógnita ¿no? que se le llama ¿ya? es una ecuación de una igualdad que se establece entre dos expresiones matemáticas ¿bien? donde por lo menos una variable incógnita ejemplos miren 2x más 5 igual a 13 ahí está la igualdad estas son las expresiones matemáticas x cuadrado menos 4 igual a 12 esto también es una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay una variable y le voy a poner otro ejemplo acá claro acá dice por lo menos también me podrían haber dado x más 2y igual a 15 ¿no? esa es una igualdad con dos incógnitas pero lo que vamos a ver hoy día son ecuaciones de primer grado ¿ya? pero eso lo vamos a ver a continuación antes de ir a las ecuaciones de primer grado me disculpan ojo ojito ojo ¿a qué vamos a llamar a partir de ahora conjunto solución? el conjunto solución como estamos hablando de ecuaciones se refiere a la ecuación conjunto solución cs de una ecuación es el conjunto de valores que toma la variable es decir cuando me hablan de ecuación es que me van a pedir resolver hallar el valor de la variable o valores de la variable valor o valores pero hoy día estamos entrando recién a ecuaciones vamos a ver ecuaciones de primer grado esta de acá miren chicos esta de acá donde dice 2x más 5 es una ecuación de primer grado ahora ustedes dirán ¿por qué es de primer grado? esto de acá me indica el grado esto de acá lo voy a poner entre paréntesis me indica el grado ese exponente entonces si me dicen que es de primer grado ¿qué es esto? ¿qué número es? 1 entonces cuando yo vea acá x ya sabemos que si yo tengo chicos que si yo tengo x y le pongo un 1 acá o no le pongo es porque hay un 1 por ejemplo acá acá es como si estuviera el 1 ¿no es cierto chicos? acá es como si estuviera el 1 entonces le vamos a llamar ecuación de primer grado porque el exponente de la variable es 1 que a veces ya no se pone pero ya se sabe que acá el exponente es 1 acá no acá el exponente es 2 esta no es una ecuación de primer grado sería ecuación de segundo grado segundo grado si acá hubiera un 3 sería una ecuación de tercer grado si hubiera un 4 una ecuación de cuarto grado pero hoy día nos vamos a centrar en esto y para eso les he hecho un PPT rápidamente nos vamos al PPT bien ya saben que el conjunto de solución son los valores que toma la variable bien nos vamos al PPT vamos a compartirle a ver dónde está acá estamos ¿listo? bien listo álgebra ecuaciones ecuaciones de primer grado bien eso es lo que vamos a ver hoy día y su resolución bien listo una identidad es una igualdad esto es para referenciar nomás para que tengan conocimiento una identidad es una igualdad que se cumple siempre independientemente de los valores que tomen las letras bien eso sería una identidad una identidad luego les diré qué cosa es una identidad por ejemplo una identidad sería decir x más 3 es igual a x más 3 esa es una identidad se cumple para cualquier valor de x cualquier valor que le dé a x va a ser lo mismo en cualquier parte de la igualdad en cualquier miembro de la igualdad cuando hay una igualdad hay dos miembros uno que está a la izquierda y el otro que está a la derecha no ustedes si ven mi pizarra no si ustedes ven mi pizarra donde les puse la ecuación hay una parte que está a la izquierda de la igualdad y hay otra parte que está a la derecha a esta parte se le llama primer miembro a la segunda parte segundo miembro ya una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que se cumple solamente para ciertos valores de la letra eso es una ecuación ¿listo? bien elementos de una ecuación miembros lo que les decía lo que están al lado izquierdo se le llama primer miembro lo que están al lado derecho segundo miembro ¿ya chicos? primer miembro segundo miembro es uno del otro lado del signo del cuadro ¿esta es una ecuación de qué grado chicos? ¿de qué grado es esta ecuación? primer grado primer grado es uno es de primer grado eso es lo que vamos a hacer hoy día resolver esta ecuación ¿bien? términos ¿qué son términos? son los sumandos por ejemplo esta parte este miembro tiene dos términos 4x menos 5 tiene el 4x y el menos 5 tiene dos términos el segundo miembro también tiene dos términos si yo escribiera acá otro más tendría tres términos a cualquiera de los lados entonces a cada uno de ellos lo voy a llamar término primer término segundo término de este primer miembro primer término segundo término de este segundo miembro listo incógnitas ¿cuántas incógnitas ven ahí? dos dos ¿dos? dos ¿dos ven? dos incógnitas no la incógnita es una sola es X es la incógnita está bien que yo vea dos letras pero la incógnita si yo hubiera habido hubiera habido acá dos Y ahí se hubiera habido dos incógnitas o variables ¿ya? recuerden acá solamente hay una incógnita el X que va a ser la misma por eso que voy a resolver luego esta ecuación y me van a decir que hay el valor de X que sería la incógnita acá hay una sola incógnita ¿ya? que es X ¿ya? ¿listo chicos? y luego me van a pedir desarrollar entonces la letra se refiere a la incógnita si hubiera otra letra sería dos incógnitas ¿listo? ¿qué dice ahí? a ver ¿qué dice ahí chicos? a ver alguien me dice solución solución arriba ¿qué dice? solución solución a ver Alonso ¿qué dice arriba? solución ¿qué dice ahí? son los valores que deben tomar las letras para que se cumpla la igualdad claro la incógnita son los valores que deben tener la letra ese sería el conjunto solución ¿no? lo que había hablado resolver una ecuación es encontrar sus soluciones es encontrar el conjunto solución que les dije los valores que toma la variable o incógnita es decir averiguar los valores que deben tomar las incógnitas para que se cumpla la igualdad cuando yo halle ese valor lo puedo comprobar ¿cómo lo compruebo? yendo a la ecuación y reemplazando el valor de la incógnita por ese valor que he hallado y si veo que se cumple la igualdad es porque he hecho bien mi ecuación ¿listo? sigamos ahí tengo una ecuación entonces yo voy a resolverla miren chicos claro ahorita no voy a entrar a la resolución pero ustedes ya lo conocen lo que está sumando pasa pasa a restar restando lo que está restando pasa sumando sumando lo que está multiplicando pasa a dividirse lo que está dividiendo pasa a multiplicar miren chicos acá ya está resuelto acá me están dando el conjunto solución chicos por si acaso les digo una cosa cuando yo tengo una ecuación de primer grado primero uno quiere decir que voy a tener una sola solución por si acaso ya les digo si es de primer grado una solución si es de segundo grado dos soluciones si es de tercer grado tres soluciones así va a ser entonces cuando hoy día toque el tema ecuaciones de primer grado que le estamos tocando voy a tener una sola solución en este caso es tres como lo hallo lo vamos a ver luego pero ya les dije no como es que se pasa a la derecha ahí dice ya que ahí estoy reemplazando miren chicos se tiene que cumplir miren yo he hallado que x vale tres no es cierto y yo voy a reemplazar chicos cuando yo digo cuatro x es porque estoy multiplicando por si acaso eso no se vayan a olvidar nunca cuatro x quiere decir que voy a multiplicar cuatro por x ¿cuánto valía x? tres ya cuatro por tres acá sería dos por x dos por tres cuatro por tres es doce menos cinco siete dos por tres es seis más uno siete ah ya está bien mi ecuación porque me ha salido una igualdad que se cumple ¿no es cierto? por eso me piden que siempre verifique si está bien mi ecuación bien chicos tengo que verificar si está bien ahorita no les digo eso de que está pasando a restar porque más adelante lo vamos a ver a ver cuando yo doy una igualdad de lo que trato es es hallar el valor de x ¿no es cierto chicos? como lo he hecho en la anterior a ver voy a retroceder ¿no? he hallado el valor de x esto de acá esto de acá que dice cuatro x menos cinco igual dos x más uno es equivalente a decir x igual a tres es equivalente porque al final cuando resuelva me va a salir x igual a tres estas dos expresiones chicos estas dos expresiones son equivalentes por eso que se llama equivalentes representan lo mismo ¿ya? bien ¿qué dice? son aquellas ecuaciones equivalentes son aquellas que tienen la misma solución utilizaremos dos tipos de operaciones que nos permiten transformar una ecuación en otra equivalente podemos sumar o restar o podemos multiplicar también por un mismo número en ambos miembros de la ecuación chicos cuando yo tengo una igualdad si a un lado de la ecuación le sumo para que se mantenga la igualdad la balanza bien chicos de eso les mostraré en la clase de la próxima clase la balanza la balanza es es un un instrumento que me permite ver ecuaciones cuando la balanza está en equilibrio es porque la ecuación se ha cumplido cuando es igual ¿no? la pesa ¿se acuerdan la balanza? no puede uno estar así y el otro así sino que tiene que estar en la misma profesor eso quiere decir que tiene un mismo resultado la igualdad es una ecuación profesor eso quiere decir que tiene el mismo resultado eso lo veremos en la siguiente clase cuando resolvamos problemas de ecuaciones profesor no es verso creativo hoy día sí primera técnica de las ecuaciones ¿no? profesor ¿qué dice? resolver la siguiente ecuación cuando yo sumo cuando sumo paso restando ¿no chicos? miren pero esta manera de resolver es diferente a la que hacemos esta es una manera explicativa como es que se hace si yo sumo más 4 menos 4 el menos 4 es el opuesto de 4 de lo que se trata es hallar el valor de x ¿no chicos? pregunto de lo que se trata es hallar el valor de x entonces yo tengo que desaparecer todo lo que está en este miembro que no sea x por ejemplo este 4 ¿cómo lo desaparezco? restándole 4 a ambos lados de la igualdad porque si no no fuera una igualdad entonces es como una balanza le quito 4 a una parte le tengo que quitar 4 a otra parte para que se mantenga la igualdad para que la balanza se mantenga en equilibrio y de ahí me sale que x vale estos 4 menos 4 es 0 me queda el x solo y x es igual a 3 bien esta es la manera analítica como se debe resolver una ecuación pero nosotros luego vamos a ver la parte práctica ¿no? lo que está restando a paso sumando y todo lo demás regla práctica lo que está sumando pasa al otro lado restando esa es la regla práctica de lo que hemos visto anteriormente esta es la manera analítica de hacerlo pero nosotros vamos a emplear esta forma lo que está sumando pasa restando el más 4 ha pasado a restar perdón el más 4 ha pasado a restar y me sale x igual a 3 sigamos ahora con la resta lo que está la forma analítica de hacerlo ¿cuál es lo contrario a menos 2? más 2 ¿sí o no? entonces le sumo más 2 a ambos lados de la ecuación le pongo 2 a ambos lados de las pesas para que la pesa se mantenga en equilibrio yo no le puedo sumar más 2 a una parte porque si no se va la balanza se va a inclinar ¿sí o no chicos? le tengo que sumar 2 a ambas partes una pregunta eso es cuando una ecuación es equivalente que acá sale 0 y x igual a 8 esa sería la forma analítica pero lo que nosotros vamos a hacer es lo que está restando pasa a su mando acá y me sale rápidamente el valor de x acá por ejemplo lo que está restando el x lo tengo que pasar para que sea positivo sumando y el 2 ¿qué signo tiene el 2 acá chicos? ¿qué signo tiene? más más pasaría como menos menos bien y x vale 3 chicos por si acaso cuando ustedes tengan problemas de ecuaciones y no solamente vean un x vean más x a un lado de la ecuación a un miembro de la ecuación pasan todas las x y al otro miembro de la ecuación todo lo que sean números nada más ¿listo chicos? esa es la manera como deben resolver una ecuación claro estas ecuaciones son simples ¿no? para que ustedes entiendan pero que tal si acá tengo 6 más 2x por decir o acá 3x más x menos 2 igual a 6 entonces a un lado hay o las x al otro lado paso lo que es solo números ¿bien? bien pagamos al siguiente esta sería entonces la regla práctica lo que está restando pasa a su mano ahora la multiplicación ¿cuál es lo contrario a multiplicar? la división entonces a esta ecuación lo divido todo entre 3 porque de lo que se trata es que el x se quede solito como en las anteriores miren el x se quedó solito como en las anteriores el x se ha quedado solito de lo que se trata de una ecuación ¿no es cierto? es hallar el valor de x entonces para que el x se quede solito como este 3 se está multiplicando lo divido por lo contrario a multiplicar que sería dividir y ahí me queda que x vale 5 divido todo entre 3 ¿listo? pero esa sería la forma analítica ¿no? la forma matemática perdón la forma matemática pero la forma la forma práctica sería lo que está multiplicando chicos ojo acá está multiplicando pasa a dividir ¿no? esa sería la forma práctica lo que está multiplicando pasa a dividir a ver ahora la división si esto está dividiendo para que se quede el x solo ¿cuál es lo contrario a la división? la multiplicación entonces multiplico por 4 a ambas partes de la igualdad se va a ir el 4 porque 4 entre 4 es 1 y 1 por x es x y quedaría ¿no? lo he multiplicado por 4 a ambas partes para que se vaya este 4 y se quede el x solito de lo que se trata que el x quede solito sin que nadie lo acompañe pero si hay alguien que lo acompaña al x ¿qué número lo acompaña acá al x? cuando yo lo dejo solo el exponente lo está acompañando el exponente no ya aparte del exponente no acá ¿qué número lo está acompañando? el 1 el 1 porque 1 por x es x ¿sí o no? el 1 lo está acompañando es el único pero no se pone pues no acá sería 1x que sería igual a x ya listo esa sería la forma analítica pero la forma práctica me dice que si esto está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar esa sería la forma práctica lo que vamos a hacer ¿listo? resolución de ecuaciones para transformar una ecuación en otro equivalente utilizaremos dos recursos resursos miembros transponer términos ¿a qué se llama eso de transponer términos? a eso que le llamamos lo que está restando pasasumando ¿no? pasar de un lado a otro lado de los miembros pasar del primer miembro al segundo miembro o pasar del segundo miembro al primer miembro a eso se llama transponer es decir colocar de un sitio a otro poner de un sitio a otro ¿listo? de un miembro a otro ¿listo? a ver ahí está esta ecuación ya es para para ustedes todas las x a un lado como les decía todas estas x esta x que está en este segundo miembro debe pasar al otro lado y este más 4 al otro lado ¿no es cierto chicos? eso es lo que les estoy diciendo a ver en el primer miembro está todo esto y en el segundo miembro toda esta parte de la ecuación vamos a reducir ¿bien? miren 7 menos 7x menos 2x ¿cuánto es? 5x más 4 queda primero reducimos los términos que son semejantes 7 manzanas menos 2 manzanas 5 manzanas acá tengo 3 manzanas solito y acá 8 más 2 se puede sumar porque son números 10 ahora de lo que se trata es pasar a un lado todas las x y al otro lado todos los números lo que les decía ¿no es cierto? a ver pasemos todas las x a un lado sería ¿qué sería chicos? 5x menos 3x 5x menos 3x menos 3x menos 3x y ahora el 4 lo paso al otro lado ¿cómo sería? 10 me haría 2x no se me haría 2x ustedes lo pueden hacer de frente chicos no es necesario hacerlo como lo están viendo ustedes pueden pasar el 3x y el 4 al otro lado ¿no? ahorita recién voy a pasar al otro lado pero lo puedo hacer de uno solo chicos por si acaso ahora pasa el 4 al otro lado ¿cuánto queda? 2x igual a 10 menos 4 2x igual a 10 menos 4 6 ¿cuánto vale x? este 2 está multiplicando x vale 3 3 ¿listo? 6 entre 2 3 3 ¿listo? a eso ya llegué el conjunto solución de la ecuación como es de primer grado tiene una sola solución chicos luego de haber hallado 3 lo puedo reemplazar en la ecuación original acá arriba 7 por 3 menos 2 por 3 más 4 es igual a 8 más 3 por 3 más 2 y si veo que sale igual es porque he hecho bien mi ecuación chicos ustedes pueden verificar si han hecho bien su ecuación ¿no es cierto? reemplazando el valor x vale 3 ya ya 7 por 3 menos 2 por 3 más 4 debe ser igual a 8 más 3 por 3 más 2 ¿listo? bien eso sería todo por ahora vamos a ir al libro el tiempo que nos queda Socrative un ratito todavía no es Socrative ¿qué pasa? profesor Socrative va a hacer ecuaciones ¿no? ya listo sí ecuaciones miren chicos vamos a hacer rápidamente una ecuación una ecuación antes de entrar al libro en el libro hay 3 ejercicios a ver vamos a hacer otro ejemplo ejemplo de ecuación a ver si yo le doy a ver resuelve 5x menos 3x más 7 igual a 18 menos x a ver no 17 menos x ya listo bien lo que yo les digo para que lo hagan de frente es pasar todas las x a un lado entonces acá quedaría 5x menos 3x más como está menos sería acá más x a este primer miembro le paso todas las x transponer a eso se llama transponer y al otro lado dejo todos los números acá me quedó 17 al otro lado de la igualdad en el segundo miembro y este más 7 lo paso al otro lado que sería menos 7 listo y resuelvo 5x menos 3x sería 2x más x sería 3x perfecto a ver acá le vamos a poner 19 mejor ya para que salga exacto aunque puede salir fracción lo que pasa es que todavía no hemos visto fracciones todavía no hemos visto fracciones por eso que le estoy haciendo que salga exacto 19 menos 7 ¿cuánto es? 12 y este 3 que está multiplicando pasa a dividir 12 entre 3 y esto sale 4 ¿ya? esta es la manera toda la variable a un lado y esta es una ecuación de primer grado ¿por qué primer grado? porque el exponente es 1 ¿ya? por eso es que se llama de primer grado a este se le llama primer miembro segundo miembro primer miembro segundo miembro entonces lo que se trata es resolver y dejar a la X solita sin nadie si alguien llega a esto 2X igual a por decir a 16 no ha terminado todavía la ecuación el X se debe quedar solito ¿ya? se debe quedar solito ojo ¿ya? el X se debe quedar solo para yo saber que he resuelto una ecuación chicos podemos verificar a ver 4 a ver 5 por 4 20 menos 3 por 4 12 más 7 dice que va a ser igual a 19 menos X ¿cuánto salió a X? 4 20 menos 12 8 más 7 15 19 menos 4 15 ah ya está bien verifique que la ecuación que he hallado está bien 15 15 igual a 15 vayamos al libro página 104 rápidamente página 104 la número 1 a ver página 104 la número 1 la número 1 lo voy a poner acá que está fácil ¿cuánto sale chicos? a ver ¿a quién lo hizo? ¿cuánto? en este caso va a salir una fracción bueno está en el libro así pero como no hemos visto fracción ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? a ver ¿qué me dice? 4 sobre 9 4 sobre 9 o 4 novenos ¿no? este menos 2 pasa a sumar quedaría 4 menos 2 más 2 ¿no es cierto? listo 4 menos 2 más 2 es 4 9X igual a 4 y este 9 pasa a dividir y X es igual a 4 novenos a ver la segunda ¿cuánto sale? la segunda ¿cuánto? 11 sobre 2 no la segunda ¿cómo que 11 sobre 2? ¿cómo que 11 sobre 2? a ver ¿cómo que 11 sobre 2? sale 3 claro si es una ecuación fácil 2X más X igual a 9 ¿cuánto es 2X? más una manzana 2 manzanas 3X lo es manzana listo 3 manzanas de este 3 pasa a dividir ¿cuánto vale X? 3 3 ¿de dónde me sacan 11? ¿de dónde me sacan 11? 7 está sumado se suma X con X a un lado las X al otro lado los números y la última sale ¡ah! ¡ojo! ¡ojo chicos! ¡ojo! vamos a borrar acá y con eso pasamos a Socrates ojo a ver ¡ojo! cuando yo tenga así 2X más 3 yo les he enseñado una una les he enseñado la distributiva cuando hemos visto multiplicación se multiplica 2 por X 2X más 2 por 3 6 ¿ya? eso es lo que se hace la distributiva 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 igual será 100 menos por ejemplo yo tengo 3X menos 2 ¿bien? distribuyo 3 por X 3X menos menos ¿a qué era más? menos 3 por 2 6 eso se llama distribuir hay que aplicar la despropiedad distributiva ya eso lo hayan y ustedes mismos lo terminan ¿listo? vayamos a Socrates vayamos a Socrates chicos vayamos a Socrates todos ya está va a estar fácil rápidamente nos vamos porque ya estamos en la hora todos a Socrates todos a Socrates ya está ya está ya está ya está profesor ¿entró profesor? un ratito todos a Socrates todos a Socrates todos a Socrates ¿entró profesor? pero ya un ratito me esperan que la voy a colocar listo ya voy a empezar en 3 2 1 y empezamos chicos nada profesor ya 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 pueden entrar ahora sí ahora sí ya ya pueden entrar son cuatro preguntas fáciles con ecuaciones fáciles y se equivocó Alonso se equivocó Yamín Soto tranquilos se han equivocado en la primera muy bien Astrid muy bien Daniel Melo muy bien Katie muy bien Marcela muy bien David Ríos muy bien Emma Emma ya va a terminar muy bien Emma ya está en la tercera muy bien Emma Ranzoni muy bien Valeria a ver André todavía no empieza señorita Estevez uy se equivocó André muy bien Alonso se equivocó Marcelita en la segunda bueno avancen avancen chicos muy bien Renzo se equivocó en la tercera muy bien están aprobando le falta la última Bayron empieza Bruno empieza Bruno Bayron empiecen señorita Estevez le estoy esperando que ingrese sí profe a ver le estoy esperando todavía que falta ingresar ahí algunos bien terminó Alonso muy bien Alonso aprobaste muy bien André ten cuidado muy bien Emma 100% Emma muy bien Renzo aprobó también muy bien Renzo muy bien Emita 100% 100% a ver lo que falta ingresar la señorita Estevez no está ingresando sí ingresado profesor esa carga estoy esperando estoy esperando que ingrese estoy esperando que ingrese a ver quién más no ha ingresado ya terminó André muy bien Katie 100% aprobé muy bien Katie 100% profesor aprobé quién habla André André Zelaya André Zelaya André no pero ya tiene dos buenas dos malas hijo le voy a tener al menos tres buenas muy bien Aranja 100% también muy bien Aranja Daniel Melo va bien a ver señorita Estevez le estoy esperando para que ingrese señorita Estevez ¿dónde está? ¿por qué no ingresa señorita Estevez y por qué también tiene la cámara apagada? pero ya ingresé a ver ingrese porque ya yo voy a ya ingresé a ver ¿qué más terminó? ya terminó Renzo ya terminó Katie terminó Marcela terminó Valeria aprobó Valeria muy bien Valeria aprobó equivocaron algunos bueno está parejo casi la mayoría de preguntas se han equivocado en la misma cantidad de personas tres cuatro tres está cargando bueno no hay ninguna pregunta donde he estado más equivocaciones a ver pero de todas maneras vamos a hacer nuestro feedback al final nuestra retroalimentación a ver termina Bruno muy bien tercera a ver terminen David Ríos Astric Bayron Daniel Melo termina David Ríos a ver Alessandra apúrate hija vamos chicos vamos vamos que nos gana el tiempo a ver Astric te faltan dos hija muy bien muy bien muy bien muy bien Daniel Melo le falta uno muy bien Bayron terminaste aprobaste muy bien muy bien vamos David señorita Alessandra la estoy esperando es que el internet está lento muy bien Daniel Melo 100% muy bien Daniel Melo otro que saca 100% a ver Bruno termina tu prueba termina tu prueba Astric David Ríos te faltan dos hijo muy bien Daniel Bruno y Daniel 100% ya a ver David Ríos te falta la última estás bien más bien señorita Alessandra yo no sé a ver tengo muy poco internet deberían estar más atentos a las clases porque lo que le estoy proponiendo en este en esta prueba son cosas que hemos hecho ahorita y las cosas que son más sencillas que ustedes deben haber aprendido ya en la tarea que les dejo siempre les dejo un poquito más los libros que pueden hacer pero ya saben cómo hacerlo bien listo señorita ustedes avance porque ya voy a cerrar David Ríos te falta uno Astric te falta uno ya señorita Esteve ya voy a cerrar yo no sé por qué ingresa tan tarde yo ya vamos hija vamos vamos tú puedes de una vez para ir cerrando Astric falta una David Ríos falta una muy bien Astric aprobaste muy bien Astric a ver David te falta una también a ver donde más se han equivocado es aunque es mínimo en la primera y en la segunda muy bien David aprobaste a ver Alessandra porque está volviendo a entrar hija porque profesor se me cerró ya no vale esa prueba que está dando ahorita ya le dije bien claro debe responder arriba en la primera prueba ya señorita así que por favor termine su prueba termine rápidamente porque usted no más falta ya les advertí la vez pasada que uno no puede dar dos pruebas se le va a considerar la primera no más es que profesor se me se ya termine señorita termine que que estamos esperando a usted no más termine termine su prueba yo estoy grabando esta clase por si acaso es que está siendo grabada toda la clase está grabada no importa ya por favor termine la la prueba ya hija termina la prueba estamos esperando para poder terminar hija ya no puedo seguir termine su prueba termine su prueba a ver estoy esperando termine ya un minuto y termino hija lamentablemente demasiado tarde ya me estoy pasando de la hora marque la última marque la última que ya voy a cerrar listo vale vamos rápidamente a la prueba ya ecuaciones de primer grado ya le voy a compartir y chicos a ver vamos a compartirle ya la mayoría casi todo la mayoría ha probado hay algunos que han sacado dos buenas dos malas debe decir que están con B vamos a compartir la prueba a ver una ecuación de primer grado también llamada ecuación lineal hay como que se pueden equivocar digo yo si de ser repetido que cosa es variable es aquella donde la variable tiene como exponente a qué número eso lo he repetido y en cada ecuación al número uno ahí no se puede no sé cómo se pueden haber equivocado cuando yo hago de ecuación cuando le decía de primer grado porque el exponente de la variable debe ser uno a ver resuelve esta ecuación lo que está sumando pasa restando tendría 19 menos 5 14 lo que está multiplicando pasa a dividir 14 entre 2 7 fácil 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 demasiado indicar si es verdadero o falso que a la incógnita también se le llama variable lo he puesto en la definición lo he dicho cada rato eso es para que lo hagan pero rapidísimo y la última esta menos x cómo pasa al otro lado porque he dicho que a un lado las x al otro lado más x sería 2x más x 3x y este menos 3 pasa al otro lado más 3 3 más 3 6 el 3 pasa a dividir 6 entre 3 2 más fácil no puede ser chicos ni siquiera le he puesto con paréntesis para que aprueben ¿ah? bien chicos ya prepárense como les vuelvo a repetir esta es nuestra penúltima clase ya la siguiente será la última en la última vamos a hacer problemas con ecuaciones y en la última clase veremos inequaciones ya listo nos vemos chicos chao chao bye bye profesor mis bendiciones gracias de ciencia chicos perdón antes de irme en cualquier momento voy a solicitar los libros ¿ah? al menos deben estar resueltos en un 80% en un 80% quiere decir de cada 5 ejercicios al menos que hayan hecho 4 si hay 10 ejercicios al menos que hayan hecho 8